Hola muchachos, efectivamente, Carlitos, familia, estoy en las calles de Miami, hoy la vida en vivo, junto a las reporteras. Hoy vamos a ahorrar a los reporteros, en este caso estoy con Rainey Anciani, de nuestra afiliada Univisión 23, para descubrir cómo se hace un reportaje para que llegue la información a sus hogares. Rainey, bienvenida a Despierta América. Raúl, muchísimas gracias, yo súper honrada de estar aquí con ustedes y hoy les voy a contar todo, lo prometo, qué es lo que hacemos, cómo nos vestimos, y vamos a pasar por ahí, Raúl. ¿Cómo se hace un reportaje? O sea, lo que va a pasar hoy aquí, por ejemplo, la noticia que estás trabajando, ¿cuál es? Bueno, una vez que nos preparamos para todo, no sabemos qué nos va a tocar, hoy Raúl nos tocó el regreso a clases, por eso lo primero que hacemos es, ¿cuál es la locación? ¿Cuál es ese lugar idóneo, ideal para buscar a personas que nos den historias, que nos den sus entrevistas? Por supuesto, en el caso de hoy es una escuela acá en el condado de Broward que va a arrancar las clases. ¿Cuál es el tema central o cuál es ese título? Por supuesto, ¿cuáles son las dudas, las inquietudes y sobre todo esa angustia que sentimos muchas madres cuando nos toca dejar a los niños en la escuela? Partiendo de ahí, Raúl, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Una de ellas es, ¿cuáles son esos elementos? ¿Qué llamamos elementos? ¿Qué vamos a utilizar? En este caso, las entrevistas. Los padres, nuestra materia prima, ¿verdad? El día de hoy, conversar con ellos, ver cuáles son esas inquietudes. Luego nos vamos a la parte de la búsqueda, muy importante, Raúl, eso de ver qué es lo que se está haciendo, qué están haciendo los distritos escolares para dar más seguridad en las escuelas y darnos un poquito más de certeza a los padres. Toda esa información tenemos que buscarla y colocarla juntas para luego hacer la entrega a toda nuestra audiencia. Que por cierto, ese reportaje lo vamos a ver dentro de una hora aquí en Despierta América. Yo quisiera que nuestro camarógrafo Javier Rubiano pudiese mostrar, todo el mundo pensaría la elegancia de ella, pero miren los tenis en los que viene, el equipo con el que viene. No es fácil la vida de un reportero. Tenemos que estar preparados para todo, Raúl. Yo siempre digo, ese es el mindset de cualquier reportero. No sabemos a dónde vamos, así que con las botas puestas, zapatos de goma, nuestras botas de lluvia, nuestros snacks, no sabemos cuánta hora vamos a estar afuera, así que preparados para todo siempre. Preparados para todo siempre. Vine a la calle con mi camarógrafo Javier Rubiano, con mi productor Jorge Curbelo. Cubrir la noticia en la calle, ser reportero, tiene, oiga, es un trabajo ardo. Rainer Anciani está con nosotros desde esta mañana, empezando por el calor. Ya estoy sudado, Raúl. Ya estoy sudado porque esto aquí afuera no es nada fácil. Mi admiración y mi respeto para ti y todos los reporteros. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hiciste y tuviste que planificar para llegar a lo que vamos a presentar a continuación. Así mismo es, Raúl. Bueno, vamos a contarle a nuestros amigos de Despierta América. Llegamos aquí con un tema, una asignación que nos colocaron en nuestra mesa de redacción. Es el tema del regreso a clases y la ansiedad de los padres. Nos vinimos a una ubicación ideal. ¿Cuál es esa, Raúl? Por supuesto, la escuela donde está ocurriendo todo. Desde bien tempranito viendo el movimiento, observando cómo están los padres. Entonces, por supuesto, hicimos nuestra búsqueda, Raúl, de cuáles son esos datos, cuáles son esas estrategias que los distritos escolares están poniendo en práctica, precisamente para dar tranquilidad. Y tenemos a los padres que nos van a dar su experiencia de primera mano. Entonces, señoras y señores, estamos listos. Imagínense, estamos en vivo. Yo desde la sala diría, desde el estudio diría. Y a continuación vamos directamente con Rainer Anciani, que se encuentra en las calles de Weston y su reportaje del día. Adelante. Bueno, y esto luciría más o menos como esto. Estamos en vivo para Despierta América, amigos. Desde muy tempranito viendo el movimiento que se está dando en las escuelas entre hoy y mañana. Más de 580 mil estudiantes regresan a clase en el sur de la Florida. Y son varias las medidas que los distritos escolares mantienen para dar seguridad. Entre ellos, la vigilancia policial. Hemos visto que en cada una de las escuelas de los distritos escolares hay una patrulla, un oficial. También sabemos que, por ejemplo, en este condado en donde me encuentro, hay, como en esta escuela, una especie de detectores de metales. Esto lo utilizan de manera aleatoria. Además que también los distritos escolares están poniendo en práctica una revisión también aleatoria de las mochilas. Esto puede ocurrir en las aulas de clase y es importante que los padres lo sepan. Pero vamos a hablar con los protagonistas del día. Esos padres que sienten ansiedad en medio de tantos hechos violentos que han ocurrido en las aulas de clase de nuestro país. Erika acaba de dejar a su niña de solo ocho años en el salón de segundo grado. Erika, ¿cómo te sientes? ¿Has tenido algún tipo de ansiedad en este proceso? Bueno, el primer día de clase siempre es algo muy emotivo. Realmente no experimentamos ningún detector de metales. Sí había la presencia policial, normalmente la tienen acá. Habían tres patrullas de policías, pero los niños en ningún momento, por lo menos cuando entramos con mi niña, no notamos ninguna presencia policial dentro del colegio como tal, hacia las aulas. Hoy, como es el primer día, nos dejaron pasar a llevarlos hasta el salón como para darnos más tranquilidad. Ahora, Erika, cuéntanos algo. Sabemos que hay algunas medidas que se están poniendo en práctica, al menos en un distrito del estado de la Florida, y es el uso de armas de asalto, de armas largas como la R-15, para dar más seguridad. Es una medida controvertida. ¿Cómo lo ves tú, como mamá? Mira, yo como madre estoy totalmente en contra de las armas. Creo que es algo que no tiene sentido, porque un colegio donde tú vas a estudiar, donde tienes que sentir paz y tranquilidad y transmitirle ese estrés, tanto a los padres, sobre todo a los niños, es contraproducente. Con la presencia policial, que sabes que hay medidas de seguridad en el colegio, debería ser más que suficiente. No estoy de acuerdo con el uso de armas dentro de los colegios. Sin duda, un tema sensible. Agradecemos a Erika y a su familia, que nos dio su testimonio el día de hoy. Un dato que quiero darles antes de despedirme, es que hay recursos, hay plataformas, sobre todo digitales, que distritos escolares a lo largo del país están dando a los padres para reportar irregularidades y mantenerse siempre en contacto con lo que pasa en las aulas de clase de sus niños. Así que busquémoslos, busquen esa información en su comunidad, porque sí nos da un poquito de certeza en medio de tanta duda. Esto es lo que les tengo en vivo para Despierta América. Desde Weston, soy Rainer Anciani y ahora voy con mi compañero Raúl. Muy bien, Rainer, muy bien. Miren, de verdad que mi admiración, mi respeto para ti. Esto se hizo, bueno, durante una hora buscando todo este proceso para que se lleve a realidad. Te felicito, porque además cierras el reportaje con una ayuda para nuestra gente. Bueno, y eso es lo que realmente nuestra gente necesita, apoyo, ayuda e información. Es la idea, Raúl, siempre dar una solución, no solo enfocarnos en analizar la problemática, sino dar ese granito de arena que nuestra comunidad está esperando.